Una vez me dijiste vos, la ansiedad y el sexo no van de la mano. Ah, vos lo dijiste el lunes. Ella lo dijo. Eras vos. La jugué. Me pareció alucinante. Y sí, porque ¿sabés qué pasa? Para gozar hay que estar disponible. Y la ansiedad es una emoción que te saca de donde estás. Te hace estar preocupada o preocupado por otra cosa. Primero, estás muy simpática, pero no simpática por simpática. Estás muy simpático-mimética. O sea, el sistema simpático que hace adrenalina y noradrenalina hace que se cierren los vasos, los vasos que generan tu plataforma, llegar la sangre a tu pene o a tu plataforma orgásmica. Y entonces cuando uno está ansioso es muy difícil conectar. Desde todo punto de vista, tanto físicamente como psíquicamente. Entonces, cuando mucha gente dice no tengo deseo sexual, por eso hay que investigar. ¿En qué andás? ¿Qué te está pasando? O no tengo sudoración, no sudoración, lubricación, o no se me para. O sea, bueno, un día vamos a hablar de los mitos masculinos, esto de no se me para. Y muchas veces una siente, ay, no le gusto. Y en realidad le gustas mucho, muchas veces, porque no se le para. Eso me quedo tan tranquila. Bueno, porque por ahí está nervioso, hay muchas cosas que no se le para. Yo estoy como abriendo temas. Pero bueno, sí, la ansiedad no... Yo lo primero que digo siempre es que a las mujeres no nos echemos la culpa. Siempre nos echamos la culpa. Siempre nos echamos la culpa. Cuando no se le para, cuando no pudo acabar, cuando qué sé yo... Bueno, pero el chabón también a veces, o la persona que tiene comportación de pene, se va como con esta cosa, supongo que tiene que ver con masculinidad y demás, pero es como, uh, no, perdoname. Pero ese es el mito. El hombre siempre listo, el hombre siempre puede, el hombre la tiene bien, el esperma urgente. Venosa.